¡Aquí tienen señoras y señores! ¡Impresionante! ¡Tope suicida! ¡Muy cerca de donde está el inolvidable Pedro el Perro Aguayo! ¡Cálmate! 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 ¡Aquí tienen ustedes, señoras y señores! ¡A esta que es Pedro el Perro Aguayo que lo llevan directamente sobre la Bestia Salvaje! ¡La misma escena! ¡Es que el perro lo empujó, doctor! ¡No, si el perro estaba tranquilo! ¡Estaba sentado, por Dios! ¡No! ¡El perro fue el que empezó todo! ¡No, Magadán, por Dios! El que estaba tranquilo era la Bestia Salvaje ¡No estaba tranquilo el perro! El Perro Aguayo estaba sentado en su lugar Querido Arturo Rivera, Antonio Peñerrada fue un hombre futurista Un hombre que vino a resucitar y hacer más fuerte la tradición en esta República Mexicana De la mejor lucha libre del mundo, querido Arturo Gracias, señoras y señores Es un placer compartir ¡Aquí tienen, señoras y señores! ¡Impresionante! ¡Tope suicida! ¡Muy cerca de dónde está el inolvidable Pedro el Perro Aguayo! ¡Cálmate! 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 ¡Aquí tienen ustedes, señoras y señores! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡No!